A Daniel se le informa que lo que él va a recibir está escrito. Este concepto de que los planes y propósitos de Dios están todos escritos aparece también en Salmos 139, 16, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 26 y Daniel 4, 17. Al parecer, Gabriel y Miguel eran los únicos involucrados en este trabajo especial. La verdad tiene dos categorías principales. Primero, corresponde a la realidad y segundo, es coherente. Es decir, que cuando tenemos un enunciado debemos verificar si es cierto o falso y para ello utilizamos la coherencia lógica, es decir, lo que se nos dice es lógico y coherente con la realidad. Segundo, necesitamos la adecuación empírica, es decir, podemos verificarlo prácticamente. Y tercero, necesitamos la relevancia experimental, donde podemos ver este enunciado siendo puesto en práctica. Si nosotros aplicamos estos principios a toda la información que recibimos diariamente, podemos saber con certeza qué es cierto y qué es falso. La verdad en la Biblia y en Jesús pasa todas estas evaluaciones, ya que allí encontramos la respuesta a nuestro origen, propósito, moralidad y nuestro destino. En otras palabras, en la Biblia encontramos la explicación total de la verdad, en especial la que tiene que ver con nuestra propia naturaleza y con el maravilloso plan de salvación en Cristo Jesús. Soy Óscar Oviedo y este es el devocional Daniel en 365 días.